El presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, calificó como un exabrupto las declaraciones peyorativas del jugador Claudio Pizarro hacia un sector de los peruanos. De otro lado, el primer ministro se refirió a la ayuda de médicos que negocia con el gobierno de Cuba para atender a sectores necesitados. El presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, restó importancia a las declaraciones del jugador del club alemán Werder Bremen, Claudio Pizarro, quien tuvo expresiones peyorativas sobre el agente del Perú, a raíz de una investigación que lo involucraría en el delito de evasión de impuestos. Fíjense cómo no vamos a perder nosotros en lo que dice Claudio Pizarro. Entonces yo supongo que hay una reacción natural frente a lo que él considera que son ataques. Estoy seguro que no he insultado a todos los peruanos, pero no podemos rebajar al Perú en lo que puede decir Claudio Pizarro. Ahorita nuestra preocupación es de que el Perú necesita crecer urgentemente y necesitamos luchar contra la pobreza. De otro lado, el jefe del gabinete ministerial dio a conocer que durante una reunión sostenida con representantes de Cuba, ha pedido al embajador de ese país ayuda con medicamentos y vacunas para las poblaciones afectadas con tuberculosis, además de... Aprovechar para exportar también nuestros productos, en este caso el arroz, y ya se está exportando, por ejemplo, azúcar a Cuba. Esto es una muy buena relación y pedirle a ellos que colaboren con nosotros para ver cómo en esta lucha contra la pobreza, después de la visita que con algunos de ustedes hicimos el día sábado, encontramos en San Cosme que el 50% de la población era tuberculosa, poder actuar ahí. Y aquí quiero decirles que ya se avanzó, el grupo Gloria va a colaborar, la embajada cubana con algunos médicos va a trabajar con nosotros, y el grupo 5 nos va a llevar diversión en San Cosme. Simón Munaro asistió al seminario Un Pueblo, Un Producto, evento organizado por el Minsetour de forma conjunta con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.